Buenas a todos, bienvenidos aquí a Nostre Sport, soy Seri Martínez y voy a analizar esta Almería 2-Valencia 1 Otra derrota del Valencia que solo ha ganado un partido fuera de casa y que ya tiene un pie en segunda división Y veremos si dentro de poco no tiene los dos La verdad que no sé ni por dónde empezar porque es un auténtico desastre Estoy grabando esto el martes porque me he tenido que recuperar después del batacazo Yo ya dije en la semana anterior que veía un empate, no veía al Valencia ganando Que era capaz de ganar pero no lo veía ganando en Almería pero tampoco perdiendo y de la manera que perdió En línea general el partido es malo del Valencia O sea yo creo que lo resume perfectamente Gaia cuando dice que se desconectan 15 minutos del partido Y ahí está el problema, desconectarte 15 minutos en un partido así que te estás jugando la vida Que es una final y que si lo pierdes como lo has perdido pues las cuentas no salen y es que te vas a segunda división O sea que el problema del partido es desconectarse 15 minutos y esas desconexiones que ha tenido el Valencia Durante muchos partidos por no decir todos esta temporada pues la ha llevado a estar en la zona de descenso a 11 de abril En cuanto al partido, bueno la alineación más o menos lo esperado Es verdad que vimos un cambio de sistema por parte de Rubén Baraja Ahí me sorprendió la suplencia de Cavani Yo tengo que decir que me parece, es que yo a cualquier persona que le diga que Cavani es suplente en un Valencia Que va en descenso, que ha ganado 7 partidos, que ha ganado un partido fuera de casa, no se lo cree Es verdad que Cavani no está bien, no está bien Pero por mi forma de ver que Cavani que ha sido uno de los mejores delanteros de la última década Que no se lo ha olvidado jugar a fútbol o se lo ha olvidado jugar a fútbol de repente A llegar a Valencia como a muchos otros le ha pasado Se hagan el minuto 73, Edinson Cavani O sea, Valencia para mí tiene que buscar la fórmula de que Cavani meta goles De que Cavani sea importante en este Valencia No dejarlo en el banquillo y que sea Hugo Duro Que tampoco es que Hugo Duro con todos los respetos sea la reencarnación o el nuevo David Villa O sea, Hugo Duro sí, pelea mucho, corre, presiona, pero no mete una O sea, Hugo Duro el año pasado hizo buenos números porque Bordalás sacó de una plantilla nefasta algo positivo Pero Hugo Duro no juega ni en el Getafe Hugo Duro viene de jugar en el Real Madrid B, de Getafe B Con todo respeto, que yo tendría a Hugo Duro siempre en mi plantilla Pero para ser delanteros de Valencia, de este Valencia paupérrimo vale Pero que sea Hugo Duro titular por delante de Edinson Cavani A mí me parece tremendo, pero tremendo Yo creo que Baraja tiene que buscar la solución para que Cavani entre titular Y tenga oportunidades de gol Ya está, que no baje a defender Que no baje a recibir al centro del campo Que no se vaya una banda Que se quede en el área y que le tiren una lavadora y la remate Tampoco es tan complicado Bueno, poco más Verdad que he dicho 4-4-2 pero no fue tal así Porque Castillejo lo vimos de interior, lo vimos por el centro O sea, que se mantuvo ese 4-3-3 Pero se limpió a Hugo Guillamo Que la verdad que estaba haciendo unos partidos lamentables Y merecía una suplencia Arriba Lino, Kluiveri y Hugo Duro Y en el centro de la defensa Uzcacar y Diakaví Se ve que Paulista no estaba del todo bien Yo creo que Paulista tiene que jugar ya Esperemos que juegue ante Sevilla Porque en esta defensa que son muy blanditos Tiene que jugar Paulista Que es verdad que no está haciendo una gran temporada Pero es que ninguno está haciendo una buena temporada Luego lateral derecho Fulquier Porque Thierry se ha lesionado por no sé cuánta vez consecutiva O sea, Thierry se pierde siempre 3 meses de competición en todas las temporadas José Luis Gallagher y en portería Mamar David Así que más o menos lo esperado Sabíamos que podía forzar Nikos Vimos la rueda de prensa previa de Baraja Y todo parecía indicar de que Nikos iba a ser titular Y el chaval forzó, no estuvo bien Y recayó de la lesión Esperemos que contra Sevilla no sé si estará No hace falta en pruebas médicas Veremos a ver qué pasa con Nikos González Bueno, lo que es el partido Una primera parte no tan mala del Valencia Que aún nos dicen Una primera parte buena Bueno, es que ya damos En este Estamos asumidos tan en la basura Que decimos que una primera parte es buena del Valencia Cuando tiene algún acercamiento Porque Fernando Yo recuerdo La que le saca a Kluiver Que tampoco es un gran paradón Y la que le saca a Gallag Que tampoco es un gran paradón Y olvídate El portero de Almería No vuelve a aparecer en todo el partido Así que No es una primera parte mala Del Valencia Pero tampoco buena Desde mi punto de vista Es verdad que en el minuto 32 Está esa acción de Kluiver Que es un penalti revisable Que se tiene que revisar Y se tiene que pitar A nosotros no nos han pitado muchos de esos A otros equipos también Incluso Igual a la Almería también Le han pitado aún así Pero decidió no entrar al Val Como yo ya no sé cuándo entra al Val Y cuando no entra Pues no os puedo decir Si es penalti o no A mí me parece penalti irrevisable Igual Cogiéndose el artículo No sé qué de reglamento Pues ahí no tiene que entrar el árbitro Porque es interpretación Bueno Pues ya eso se lo dejo A los A los celebrities Del arbitraje Así que a mí me parece Que ese penalti Se ha pitado en esta Liga española Y creo que se debería pitar Aún así No me voy a quedar con el penalti El Valencia no va en descenso Por las acciones arbitrales El Valencia va en descenso Por perder este partido Por esos 15 minutos Después del descanso Que es un desastre Como sale el Valencia Y es inaceptable Como sale este equipo A jugar La segunda parte Del partido Totalmente inaceptable Como sale El Almería Aparte de meterte dos goles Tiene otra Que saca a Mardavili Que te puede meter el tercero O sea El Valencia Da gracias De que reacciona pronto Al segundo gol del Almería Y mete el 2-1 Porque si no mete el 2-1 Es que nos vamos de Almería Con un 4-0 Y sin pestañear Y sin pestañear Porque el equipo estaba En la lona En la lona Estaba el equipo Con ese 2-0 Que por cierto Los dos goles El primero es un error De concepto Un error de centro de campo Que no hay un 6 Aunque el florero Corona Diga que no hace falta un 6 No hay un 6 En esta plantilla Y es un error de eso Es un error Porque Melero Entra entre la línea De centro de campo Y la línea de la defensa Y nos destroza Y el segundo gol Vamos a ver El Almería Tiene el jugador más alto Que se llama Babic Que mide más de 1,90m Bueno Pues la defensa del Valencia Y los jugadores del Valencia Deciden Dejar solo A Babic Que es el más alto De la Almería En un córner Así que pues nada El balón cae a Babic Cantada de mamar de Abili Y gol de la Almería Vaya que sorpresa Vaya que sorpresa Muy bien 2-0 2-1 con el gol de Castillejo Luego ya la Almería Se encierra atrás Sabe esperar Tiene una defensa Que lleva muchos años Jugando juntos Es un equipo Ordenado Es un equipo Que lleva con el mismo entrenador También mucho tiempo Muchas temporadas Un proyecto Medianamente serio Aunque también Pues el G Que ahí tendrá sus movidas O si no las tiene ya Las tendrá en un futuro Como todos Que vienen aquí a España Pero el caso es que el Valencia Solo tiene dos cabezazos Uno de Cavani Y otro Hugo Duro Y ya está Sin más Como se suele decir En este tipo de casos A perro flaco Todos son pulgas Por tanto aquí estáis viendo Una foto de Kluiver Perdón Donde Kluiver Que estaba siendo el mejor del Valencia Se lesiona Y Baraja dijo Que tenía para más Estoy grabando esto El martes por la mañana Hoy le hacen pruebas A Kluiver Así que veremos El alcance de la lesión Pero parece ser Que se va a perder Unas cuantas semanas De competición Así que ya lo que faltaba Nico como he dicho Recayo de la lesión Thierry se lesionó Antes de viajar a Almería Así que pues nada Más bajas Que se unen a esta A esta lamentable Situación del Valencia Q de fútbol Poco más que añadir Con esta derrota El Valencia Pues como he dicho Está en zona de descenso Está ante penúltimo Con 27 puntos A 2 del Valladolid Para salir de la zona de descenso Como dicen los jugadores Que nadie habla de descenso Nadie habla de esa posibilidad Ni el Solín Ni Corona Ni nada No hay posibilidad de descenso Será que los únicos Los valencianistas La gente Somos los que vemos Que el Valencia Está ahora mismo En puestos de descenso Y que se oye Acaba la temporada El Valencia Es equipo de segunda división Solo lo vemos nosotros Nadie en el club Ve esa posibilidad Perfecto Pues nada Ya la verán Cuando sea matemáticamente real Es lo que tiene Tener esta directiva Tan infame Sí que quería comentar A mí sinceramente Yo El Valencia Para mí Tiene que ganar 4 o 5 partidos Ha ganado 7 Dentro de la temporada Ha ganado Uno Solo fuera de casa A mí no me salen las cuentas Es que no me sale Y veo sensaciones muy malas Ayer No pierdes 3 puntos Ayer Pierdes 6 Porque en Almería Te ganan el gol La verás En Almería En clasificación Viendo números Te saca 3 puntos Pero te saca 4 Porque si le empatas Ellos van por delante Así que Si encima pierdes Contra tus equipos Directos O contra tus rivales Directos Pues es una ruina Para acabar Que no lo quiero hacer Muy extenso A mí de Baraja No me gustó La rueda de prensa previa Y no me gustó La rueda de prensa posterior Lo siento O sea Es que no quiero Que con esto Por criticar un poco a Baraja La gente piense Ah ya estamos criticando Una leyenda No Si el problema Es Peter Lin Y el problema Es la directiva Tan desastrosa Que tiene Valencia Que ha llevado A esta situación Baraja es un mal menor O sea No tiene culpa De absolutamente nada Pero sí que a mí Me gustaría escuchar De Pipo Baraja Otras declaraciones Porque para mí La rueda de prensa previa Él evita decir Que esto es una final Joder Esto es una final Lo que juega el Valencia El domingo Es una final Lo quiera ver Como lo quiera ver Nadie En su sano juicio Puede pensar Que el Valencia Puede bajar A segunda división Pero la realidad Es la que es Que es que te vas A segunda Que no le ganas A nadie Entonces Hay que asumir La realidad Y hacerle frente Coger todo por los cuernos Y decir que es una final Y que es un partido De seis puntos Como dijo Rubi Como dijo Rubi El entrenador de la Almería Si evitas ese discurso Eso cala en el vestuario Y sales Como sales En la segunda parte Tan mal Y te meten dos Y si no metes rápido Dos uno Te meten cuatro Ese es el problema Así que yo creo Que el Pipo Baraja Que como futbolista Era un auténtico líder Ahora mismo Tiene que coger todo Por los cuernos Y decir Chicos Vamos a alzar la voz Igual que Gaya Que estáis viendo en esta foto Somos el Valencia Que hay gente Mucha gente En la plantilla Que el año que viene No estará Porque están cedidos Pero que no nos dejen aquí Un equipo en segunda división Pero bueno No sé Es que ya Ya no sé Ni qué decir La verdad Creo que esta foto De este chico Creo que se llama Jordi Refleja No solo Jordi lloró O sea En la tele ya salieron Varias Varias aficionadas Y aficionados llorando También luego Las imágenes De otros programas También salieron Y ese reflejo De como está el valencianismo Es que Es que es un desastre Lo que nos han dejado Es que nos han hundido Nos han hundido Y hay que Yo creo que ahora Hay que centrarse En salvar al equipo Como sea Y luego Tirar a esta gente Pero yo ya no sé Qué hacer Es que no sé Qué actos O sea Evidentemente Protestar y tal Por supuesto Pero Llegar más allá De eso No sé cómo Se puede hacer Es que Viajamos todos A Singapur Y hacemos ahí La manifestación Es que no lo sé Sinceramente No sé Ya qué podemos hacer Los aficionados Pero Se tiene que liar Gorda Porque esto No puede ser Que el Valencia Club de Fútbol Que hasta hace poco Era el tercer equipo Del fútbol español De la historia Del fútbol español Este donde está O sea Es una vergüenza Sin paliativos Bueno Siguiente partido Valencia-Sevilla Es que si pierdes este O sea En mes de abril Que decíamos Que era vida o muerte Lo has empezado Con un empate Y una derrota Así que peor No lo puedes hacer No sé chicos Ojalá el Valencia Se salve Ojalá Os hagan las cuentas Pero a mí Sinceramente Después de esta derrota No me salen las cuentas No me salen Y yo creo que el Valencia Se va a segunda división O sea Es que Creo que es el año Pero de todas formas Si no es este el año Será el siguiente O será el otro Mientras esté Peter Limaki No sé No sé qué más deciros Voy a dar por finalizado El vídeo Vamos a ir subiendo Durante la semana Cosas del Valencia Haremos la previa Del Valencia-Sevilla Intentaremos A ver si a final de semana Somos un poco más optimistas Si nuestros compañeros Nos pueden ayudar Pero Pero es que Yo Lo veo muy jodido Lo veo muy jodido Lo siento Bueno Chicos Cabeza alta Amun Valencia Y hay que luchar Hay que luchar Y salvar al Al equipo del Valencia Porque descender Sería una ruina absoluta Para esta ciudad Para el club Para cualquier aficionado Para todo Así que hay que Intentar quedarse en primera Y evidentemente Focalizar el objetivo En luchar a Peter Lim Que es el gran culpable De que el Valencia Este donde esté Hasta luego Amun Valencia Amun Valencia Amun Valencia